Amigos, desde la Capilla del Rosario del Monasterio de Santo Exeomo, les saluda con afecto Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores, gracias a quienes hacen posible este magazine en familia. Llevamos una serie de programas, mini programas, sobre la oración, porque estamos convencidos de que la oración puede y debe tener un lugar muy importante en nuestra vida. Y hoy quiero referirme a una forma muy especial de oración que tiene que ver con este sitio. Dije al principio, es la Capilla del Rosario, la Capilla del Rosario. Y quizás hay algunas personas que cuando escuchan el Rosario, pues piensan en una forma de oración que es anticuada, que tal vez se queda únicamente para señoras desocupadas, esas que despectivamente llamamos, y no deberíamos hacerlo así, viejitas beatas. Y creemos que el Rosario es como una especie de repetición estéril. Ya sobre esto hablamos en otro de nuestros programas, porque sucede que algunos protestantes, pues dicen que la diferencia entre rezar y orar, pero ya le respondimos a los protestantes, porque ya dijimos, oye, pero cuando Jesús utilizaba los salmos, o cuando Jesús nos enseñó a repetir el Padre Nuestro, esa también es una repetición. Y de hecho hay salmos en la Biblia, como el Salmo 135, donde se repite una y otra vez la misma respuesta, porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia, y se repite una y otra vez. O sea que no sólo queremos referirnos al Rosario, sino queremos referirnos a ese aspecto de la oración cristiana. Y ese aspecto es que muchas veces hay palabras que se repiten. Y ese aspecto muchos lo miran como un gran obstáculo para entrar por ese camino de oración. Pero yo te quiero decir que la repetición solamente es un problema cuando falta corazón, cuando falta amor detrás de esa repetición. Y hay un ejemplo muy bonito, que se lo escuché a mi maestro de novicios. Cuando una pareja, por ejemplo una pareja de novios, están compartiendo, están conversando, o simplemente se quedan mirando el uno al otro, muchas veces repiten las mismas palabras. Y entonces el diálogo es exasperantemente lento. Tú me quieres, sí yo te quiero, y tú me quieres, sí yo también te quiero, pero yo te quiero más, pero yo te quiero, yo te quiero. ¿Cuántas veces al día tienen que decirse que se quieren? Y se lo dicen muchas veces. Pregúntale a la madre que arrulla a ese bebé, ¿Cuántas veces le dice que es su príncipe, que es su tesoro, que es una cosita linda, que es un niño hermoso, y le repite que lo quiere, y que lo quiere, y que lo quiere? Y por supuesto, si uno no tiene tantísimo amor para ese bebé, pues uno se aburre de ver esa escena de esta madre que repite que quiere, y quiere, y quiere, y quiere muchísimo a ese niño. Pero el problema no está en la repetición, el problema está en el amor. Si nosotros crecemos en el amor, entonces esas palabras, aunque parezcan repetidas, no pierden su sentido, porque esas palabras se convierten como en una bendición que se afirma dentro de la otra persona. Entonces, oír muchas veces a una persona que a mí no me interesa, oírle a esa persona que me repite y me repite que me quiere, pues es una situación más bien incómoda. Pero si es alguien a quien yo también quiero, si es alguien a quien yo también amo profundamente, entonces es agradable oírlo. Eso es, exactamente eso es lo que sucede con las letanías, eso es lo que sucede con el rosario, eso es lo que sucede con el salmo aquel que repite y repite porque Dios es eterno en su misericordia, o porque es eterna su misericordia. Tenemos es que pedir verdaderamente al Espíritu Santo de Dios que acreciente en nosotros el amor, y a medida que ese amor se vuelve fuerte, a medida que ese amor se vuelve vigoroso en nosotros, desaparece esa objeción, a medida que el amor se hace fuerte en nosotros, esa oración que parecía estéril, se convierte como en un diálogo sublime y contemplativo de amor.